Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a nuestro evento Pixel Tower, transforma tus procesos de infección. Gracias por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros, que está siendo posible gracias a nuestros aliados. Wildlife, jóvenes líderes de las Américas, ESRI Venezuela, Great Core Technology, Webidar y Seasmodelers. Hola Luis Fernando, gracias por estar acá. Cuéntanos con qué invitado tan especial tenemos hoy. Hola, ¿cómo estás María Alejandra? Bueno, gracias a un invitado especial el día de hoy. Su nombre es José Miguel Valera, él es ingeniero de petróleo de la Universidad Central de Venezuela. También tiene un máster en Business Administration en Florida y se especializó en el ramo de ajustador de riesgo. Y hoy en día, él es el líder de Advanta Global en Miami. Es una empresa especializada en reaseguros y ajustes y pérdidas por semestros. Con oficinas en todo el mundo, centrales en Londres, Advanta Global Services es un proveedor independiente de servicios técnicos y gestión y reclamación de soluciones en la industria de seguro. Y bueno, especialmente la relación que tenemos con Miguel, fue una de las primeras personas que en el 2018 conectó con nosotros buscando eso, buscando innovación y buscando disrupción. Bueno, gracias José Miguel, cuéntanos. Un saludo desde aquí. Encantado, encantado. Gustazo verlos muchachos, Luis Fernando y María Alejandra. Encantado siempre de conversar con ustedes y de apoyarlos. Gracias, José Miguel, por estar aquí. ¿Cómo es el proceso de ajuste de siniestro? ¿Cómo es el claim adjusting? ¿Qué es lo que haces tú que es tan raro en el mundo de seguridad? Mira, el proceso, digamos, la intervención del ajustador independiente, que es como se le conoce también, digamos, si nos vamos a una jerga muy técnica, es un tercero que actúa en una relación contractual del seguro. La compañía de seguro y el asegurado definen una póliza para cubrir ciertos riesgos y cuando sucede un siniestro que está descrito dentro de las coberturas que le ha brindado el seguro al asegurado, a quien compra la póliza, pues se designa a un tercero independiente que evalúa la pérdida, la cuantifica y la examina dentro de las condiciones que establece el contrato de seguro, lo que llamamos la póliza. Eso es el ajustador. El ajustador existe para pólizas de todo tipo, de cualquier naturaleza, desde aquellas pólizas de nuestra cotidianidad, de cuando se nos afecta o tenemos un accidente en nuestro carro o tenemos alguna incidencia cubierta en nuestras casas, hasta cualquier activo por demandante o por específico y grande que sea. Entonces estamos hablando de plantas de todo tipo, plantas generadoras de energía, sistemas de telecomunicaciones, grandes edificios, infraestructura y usted pare de contar. Se puede pensar que ustedes son como el bar de los siniestros, de los seguros. Somos un proveedor que tiene que cumplir con varias características en el caso del tipo de servicio que brinda Arvanta, que nos concentramos en pólizas de grandes importes y de grandes dimensiones, cubriendo infraestructura, cubriendo activos de importes muy elevados. También requiere dentro del perfil, primero la experticia técnica en las pericias particulares que ocupan las clases de siniestros que habitualmente atendemos. Además, obviamente, de la preparación en materia de seguros para poder conocer cómo operan estos contratos, cómo operan estas pólizas que son muy, muy específicas. De hecho, en el mercado asegurador y reasegurador, que es como te referías al principio, principalmente nuestro cliente son los reaseguradores. Pues esas condiciones y esos contratos son muy específicos y tienen, digamos, un matiz muy particular de operación, justamente por lo particular que son esos negocios que se aseguran. Llámese empresas de telecomunicaciones, empresas de generación de energía eólica, fotovoltaica, hidráulica, térmica, etcétera, infraestructura portuaria, carreteras, etcétera. Correcto. Quiero poner un poco al contexto, a la audiencia y, bueno, recordar un poco el contexto en el cual nos conocimos. El equipo de los fíxeles conoció a José Miguel. Y, bueno, todo hasta en el año 2018 ocurrió un siniestro en una planta industrial de alimentos en el estado de Aragua. Y en este caso, pues, José Miguel lo considero que es una persona, bueno, un líder en el tratar de pensar disruptive en cuanto a cómo acelera sus procesos, ¿no? Entonces se puso en contacto con nosotros y, en este caso, luego de que ocurrió el siniestro y que, bueno, que ya los bomberos habían hecho su trabajo, tocaba una visita técnica por parte de las compañías de seguro y reaseguro y, en este caso, fuimos en una visita técnica conjuntamente con Alejandro Colman, un asesor de Atanta Global y un experto en incendios denominado por otra empresa internacional, de manera que determináramos las causas de lo que había sucedido en el contexto, ¿no? En ese caso, pues, nuestra primera iteración fue, bueno, oye, vamos a desarrollar un proyecto de data útil que podamos levantar y que podamos facilitar a los inspectores este caso de riesgo y, bueno, involucrar, hacer un poquito más eficientes ese sistema de ir, ver, chequear, porque en ese entonces tengo entendido que cada empresa del reaseguro envía a sus expertos para que analicen información, ¿no? Entonces, en este caso levantamos un modelo de información, el cual incluyó imágenes de 60 aéreas e internas de la planta, este, contextualizamos el modelo digital del techo de la planta, así como su modelo ortonosaico, visitamos áreas de producción afectadas con el incendio y, este, luego de la integración del informe desarrollado por el experto en incendios y el levantamiento de esta información, bueno, pudimos canalizar un sistema de información geográfico, el cual ubicara visualmente qué era lo que había sucedido, ¿no? En este caso, pues, esa información fue compartible a través de plataformas, a través de PDF, parte de esa información vamos a mostrarla un poquito más adelante y, bueno, nosotros entregamos esta información de manera, sí, en la nube, al equipo de Atlanta y, posteriormente, pues, el equipo de Atlanta compartió esta información con otro cúmulo de profesionales que estaban encargados también de determinar las causas. Este contexto se hizo claro en el 2018 y una cosa que, la primera pregunta, Miguel, y, bueno, después María Alejandra tiene otras preguntas más interesantes, pero la primera pregunta que me llama la atención es, en el año 2018 estamos en, tú estabas ubicando cómo se, en un contexto como Venezuela, ¿qué te hizo pensar que drones y data podrían acelerar esos procesos para mí? Sí, oye, tremenda, no es menos interesante que las que seguramente va a ser María Alejandra, porque es una pregunta que surgió en aquel momento con mucha gente involucrada en el siniestro, especialmente los reaseguradores que estaban interesados en conocer el avance del estudio y que había muchas dudas, había mucha incertidumbre alrededor del siniestro, ¿no? Entonces, sí, yo había tenido alguna, digamos, información, había recibido información en algunos eventos técnicos de ingeniería donde había visto el potencial que ofrece la herramienta del drone aportando valor, ¿no? No solamente visual, descriptivo. Yo tenía la intención, o tenía la sensación de que el poder de la herramienta va mucho más allá. Y cuando nos enfrentamos en un inicio a la ubicación, que nos trasladamos hasta el sitio del siniestro, y pudimos percibir la dimensión de la planta y la extensión del incendio, inmediatamente vino a mi mente, mira, yo tengo que tratar de apoyarme con una herramienta que me permita componer una idea visual y además aportar el valor de la cuantificación confiable. Y pensé inmediatamente en eso, en que tiene que ser por vía del uso de tecnología, específicamente el drone. Dadas incluso las circunstancias y las limitaciones que implicaba poder movilizarse a través de toda la planta. Entonces, empecé a investigar, empecé a buscar, bueno, yo creo que hoy día tenemos una virtud tremenda que es el acceso a la información vía electrónica, y así llegué a varios proveedores y encontré tu perfil, Luis Fernando, encontré información que todavía has escrito y que describía un poco el trabajo y las facultades de lo que era la tecnología que estabas manejando en ese momento. Estoy seguro que hoy día has mejorado tu portafolio de servicios y tienes muchas cosas más que ofrecer. Pero en ese momento fue una de las alternativas que vi, valoré y decidí llamarte. Y en efecto, la conversación inicial contigo y con María Alejandra fue clave para decir, chicos, lo necesito a bordo, quiero que se vengan conmigo a examinar esto, y esto es lo que yo mínimamente requiero. Pero díganme si, creo que te lo dije en esa ocasión, cuando hablamos la primera vez, ¿estoy soñando o es algo que ustedes pueden ofrecer? O sea, es algo que, y me dijeron, sí, sí, José Miguel, estás en lo correcto, eso es realizable. No solo eso queda realizable, sino que ustedes me dijeron, y podemos crear muchas más soluciones, cosas que te pueden ser de mucha utilidad, como en efecto fueron. Así que, en ese sentido, yo creo que fui tremendamente afortunado de poder dar con Drone Pixel. Gracias, José Miguel. La verdad es que para nosotros fue una gran oportunidad, y más cuando nos dijiste que representabas a Global Advanced Services, porque para nosotros, o sea, es una empresa de reaseguros internacional, y que pensaran en nosotros, eso fue un tremendo apoyo en ese momento que estábamos iniciando en este mundo de las inspecciones con drones, y más en el área de seguros. Ya habíamos participado en algunas convenciones de seguros acá en Venezuela, pero esto fue como replantear o decir que realmente funciona, o sea, nuestro caso de éxito en esta área de seguros. José Miguel, y una pregunta, o sea, cuando te entregamos toda esta información, como nos dijiste, o sea, cumplió tus expectativas y un poco más. Sí, sí. ¿Cómo se compartió esta información? O sea, la información, ¿cómo la compartiste y qué insights te dijeron tus compañeros? ¿Cómo lo vieron las otras compañeras en resumen? Sí, mira, yo diría, lo compartí mediante dos mecanismos, si se quiere, para resumirlo, dos mecanismos. Uno, el mecanismo, se puede decir, el documental, ¿verdad? Ahora, hubo toda una cantidad de diagramas, de ilustraciones de las áreas críticas en el siniestro, en la planta, que describían no solamente, o que ayudaban a describir no solamente el trabajo del investigador de incendios, que fue este profesional que vino desde España, que contratamos para que nos apoyara en la investigación de la causa raíz. Entonces, ustedes apoyaron y brindaron un aporte muy valioso en el trabajo que él hizo, ¿no? Sobre todo para ilustrar a nuestro cliente, es decir, a los reaseguradores, ilustrar cuál era la causa raíz del incendio, ¿no? ¿Por qué se originó y dónde se originó? Luego, era ilustrar cómo se expandió y qué alcance tuvo el daño, ¿no? Entonces, tratando de ilustrar justamente qué impacto tuvo radialmente en la medida que el siniestro fue, o que el incendio fue propagándose en toda la instalación. De manera que esa forma documental fue a través de nuestros reportes, contando con los diagramas que ustedes nos aportaron durante la investigación. La otra forma fue la, digamos, un poco muy dinámica, diría yo, y un poco novedosa, que fue esta plataforma que ustedes construyeron para colocar la nube y que me serví justamente de este tipo de conversaciones virtuales y muchas presenciales. Lo que pasa es que esto tenía la particularidad de que había mercados reaseguradores involucrados de todas partes del mundo. No todos estaban ubicados, digamos, en esta zona horaria, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, había muchos que estaban ubicados en Europa, en fin. Entonces, sí se hicieron muchas reuniones presenciales y otras tantas virtuales, en la cual aproveché esa plataforma virtual que ustedes ensamblaron, que era muy dinámica, que permitía hacer un recorrido virtual de la instalación y permitía confirmar dimensiones, ubicaciones específicas, tipo de daño, características de los equipos involucrados, simplemente por la movilidad y la interacción que permitía la imagen aérea que ustedes ensamblaron con la interna. Fue realmente muy, muy útil. Y esas fueron, yo diría, las dos entregas más valiosas para poder adelantar el trabajo. Gracias, José Miguel. Y otra pregunta, ¿ustedes pudieron cuantificar aproximadamente cuántos fueron los ahorros que tuvieron por el uso de esta plataforma? Mira, más que ahorro por el uso de la plataforma, lo que logramos fue, digamos, llegar a una determinación, a una cuantificación con un altísimo nivel de certidumbre. Un siniestro de estas características, con las dificultades que supone un escenario de tal nivel de daño, de tal gravedad de daño, y en una circunstancia particular, ustedes recordarán que en ese momento había incluso conflictos sociales en la región, laborales con la misma planta, legislativos, en fin. Había todo un escenario que dificultaba muchísimo trabajar, operar, y mucho más, tratar de reconducir o replantear el arranque de la planta. Esto fue realmente un trabajo donde interactuaron cantidad de dificultades al mismo tiempo. Pero entonces te decía que más que identificar cuántos fueron los ahorros, esto lo que nos permitió fue hacer una cuantificación de la extensión del daño con mucha certidumbre, con un nivel altísimo de precisión, que a su vez nos llevó, nos permitió llegar a un planteamiento del ajuste sólido frente a los mercados y frente al asegurado, que finalmente era beneficiario del contrato de seguros. Con lo cual, el aporte fue, digamos, cuántico, muy, muy, muy valioso. Sí, claro, en ese sentido, creo que como dijiste, como pudimos convalidar la cuantía de lo que sucedió, ya ahí no hizo falta que viajara otro profesional. O sea, que no hizo falta que incurriera en el gasto de venir a lo mejor la gente de Europa y la gente de Estados Unidos y, bueno, someter al riesgo al personal a ir, o sea, tener que hacer otra revisita, ¿no? Sí, nosotros, en efecto, en siniestros de tanto importe y de tanta dificultad técnica, muchos mercados, a pesar de que todos ellos confían, y para eso nos designan de manera unísona al ajustador independiente, en este caso a Advanta, pero sí, cuando en su cartera de negocios tienen una instalación tan costosa que es impactada por un siniestro tan grande, masivo, ellos suelen involucrar a algunos de sus especialistas para que viaje y para que se empape y se involucre, sobre todo porque todas estas compañías tienen visión de largo plazo, eso está muy claro, ¿no? Estos no son gente que están en el negocio desde antes de ayer y planean irse pasado mañana. No, no, estas son compañías con una visión, digamos, muy seria y de muy largo plazo. Entonces, esto implica que ellos están interesados en la reconstrucción y están interesados en mantener al cliente por mucho tiempo. Entonces, por eso se preocupan en movilizar a sus profesionales para que evalúen las características, las circunstancias, se enteren directamente con nuestro trabajo del avance, de las condiciones, de cómo se están evaluando las cosas y tomen decisiones de cara a mantener ese riesgo dentro de su portafolio por mucho más tiempo. En este caso, sí, digamos, las dificultades de orden social y político que estaban vigentes en el momento limitaron definitivamente en gran medida la decisión de estos reaseguradores de trasladar a sus profesionales al sitio. No obstante, el nivel de certidumbre que le pudimos brindar gracias al apoyo de la tecnología con la que ustedes intervinieron y formaron equipo con nosotros, les brindó a ellos todas las herramientas necesarias para ese objetivo, para poder describir bien y para poder replantear su negocio de cara al asegurado por, digamos, por mucho más tiempo. Genial, genial, José. Gracias, gracias por esa información porque esa es una de las cosas que nosotros pensamos cuando estamos utilizando estas tecnologías. Nosotros integramos drones y tours virtuales para realizar este reporte. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, lo que pensamos es en poder conectar a todo el equipo de trabajo en función a una misma información para que diferentes puntos de vista no tengan diferentes conclusiones, sino que tenemos el mismo punto de vista, estamos trabajando todos con la misma información que es la real y entonces podemos llegar a una conclusión más adecuada. Totalmente, totalmente. Eso habla del nivel de certidumbre, del nivel de precisión que se alcanza con un trabajo tan complejo como este. Exacto. Gracias, José Miguel, por esta experiencia y quería aprovechar como para que nos contaras actualmente cómo ha influenciado la tecnología en tus procesos de seguro y qué herramientas has integrado actualmente en tus servicios. Mira, tremendo. Cada día más, cada día más. Yo creo que esto es una tendencia en una sola dirección que es en la de cada día involucrar más herramientas, estar abiertos a incorporar soluciones de mano de la tecnología que está todo el tiempo aportando cosas nuevas, aportando innovación, aportando herramientas y soluciones. Y en este caso, nosotros creo que lo hemos visto, no te voy a decir o no voy a asegurar que soy pionero en nada, sino que simplemente tratamos de estar sobre los vagones que están en movimiento, en la dirección correcta. Y esa es una. Nosotros, después de esta experiencia con ustedes, quedó pero meridianamente claro la necesidad de poder tener herramientas para resolver soluciones, al menos en lo inmediato, cuando tengamos siniestros de estas características o incluso de cualquier otra característica. Entonces, sí, nosotros compramos un equipo drone de menos facultades o características de las que ustedes operan, pero que nos permite atender en una primera etapa las ubicaciones siniestradas y poder hacer una descripción cualitativa del daño, de los daños a los cuales han sufrido. Entonces, tomamos un entrenamiento, el equipo de ingenieros ajustadores que forma parte de la oficina acá en Miami y es un modelo que hemos replicado con algunas de las oficinas en la región. Entonces, particularmente, tenemos una oficina en República Dominicana que también se ha armado con una cantidad de equipos justamente para lo mismo, para poder tener esta herramienta a mano lo más pronto posible, una vez que somos designados para la atención de siniestros, de características complejas y de extensión, de mucha extensión. Qué bueno cuando, lo que habla del liderazgo, ¿no? Ya una vez que comprobamos que esto funciona, vamos a hacer que el equipo entienda que esto va a ser nuestro norte y que tenemos que ir hacia esto, ¿no? Eso es lo que es excelente, lo que habla José Miguel del liderazgo empresarial. Qué bueno, José Miguel, que ustedes ya están integrando estas nuevas tecnologías porque como nosotros pensamos, nuestra filosofía es que cualquier persona puede manejar un dron, obviamente teniendo su licencia y sus conocimientos de volarlo y lo ideal es que todas las personas puedan integrar esta herramienta. Para nosotros el dron es una herramienta que te permite obtener esta data, que te permite tener una primera visual o una imagen extendida de todo lo que es el proceso para luego tomar la decisión o planificar cuáles serían los procesos siguientes para resolver algún problema. Correcto, tal cual. Y esto lo que va a ir ofreciendo son más y más alternativas, ¿no? Herramientas cada día con más facultades, con ofertas más complejas, pero a la vez útiles de cara a poder, tú sabes, tener mejores resultados, hacer mejores determinaciones, aprovechar mucho más la experiencia de la inspección. Ahí, digamos, las alternativas son infinitas, ¿no? Hay herramientas que estamos incorporando o que estamos intentando incorporar ahora para la adquisición digital de información en campo, no solamente por vía del dron, sino también por la vía presencial del ajustador, del inspector de daños en sitio, para procesarlas en el menor tiempo posible. La idea es poder recolectar información, sobre todo en siniestros masivos, que tienen características similares en grandes extensiones, con multiplicidad de afectados, y poderlas ir transmitiendo digitalmente desde el mismo momento de la adquisición, para ser procesadas en un equipo en oficina, ¿no? Y poder brindar una solución y un baremo de afectación y estadísticas de afectación a nuestros clientes en el menor tiempo posible. La otra solución que estamos implementando es la de adquisición de data de termografía infrarroja, pero con el uso del dron, cosa que también puede aportar una solución fantástica en términos de descripción del daño y de la causa origen. Así que, y para usted de contar. Claro, qué bueno que comentas esto, porque se nota que están dando los primeros pasos hacia esta transformación digital, y que hay muchas empresas que se sienten todavía celosos, o todavía no conocen la extensión o las posibilidades que pueden tener integrar nuevas tecnologías en todos sus procesos. José Miguel, ¿qué mensaje le darías a esos gerentes o especialistas en seguros de otras empresas que aún están pensando en dar este primer paso hacia la transformación digital e integrar nuevas tecnologías en sus procesos? Mira, la transformación hacia el uso de nuevas tecnologías es un hecho, y es irreversible. Yo creo que conforme puedan dar el paso en esa dirección antes, los beneficios se van a notar y van a ser elocuentes. Mi recomendación es poderse abrir al cambio de paradigma. Estamos en tiempo que cada día demandan mejor resolución, mejor calidad, diferentes calidades de respuesta, y definitivamente tenemos que darlo de la mano a la tecnología. El conocimiento, la experticia juega un papel crítico, pero cada día necesita apuntalarse mucho más en el uso de las tecnologías. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Gracias, Luis Fernando. Encantado. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a todos por acompañarnos hoy en esta presentación junto a José Miguel Varela, quien es director de Global Advanced Services y director también en toda la extensión de Latinoamérica. Gracias a ti, gracias a ti, María Alejandra. Y a ti, Luis Fernando. Encantado siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.